Y Rafael Correa reaccionó precisamente a estas situaciones hechas por el señor Otto Sonnel-Holzner. O sea, Otto realmente, insisto, pues no mis queridos amigos, las estrellas son en Facebook y valen 10 centavos. Fernando Espiaz, su fitocontrola la Policía Nacional, eso es un hecho. Eso sí. Que hay permeabilidad, sí. Permeabilidad, sí, totalmente. Las estrellas son en la página de Facebook de noticias y usted las tiene que comprar y nos regala. Es como un superchat. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué le dijo Rafael Correa al señor Otto Sonnel-Holzner? Primero, a ver, póngame las declaraciones porque Otto Sonnel-Holzner salió de una manera extraña y rara a, pues, acusar a Rafael Correa, ¿no? Que esto es culpa de la base de Manta, que esto es culpa de que habían permitido que entren extranjeros, que esto es culpa... O sea, toda la culpa de Correa, pero nunca se mencionó que es culpa de que desarmaron la institucionalidad desde la época de Moreno, que en la época que estuvieron como gobierno se olvidaron de financiar escuelas, de invertir en obra pública, de crear fuentes de empleo. O sea, es culpa de un señor que ya no tiene poder hace seis años, seis, siete años. O sea, Rafael Correa ya mismo completa diez años de no estar en el poder. Y han sido otros los que han administrado y no han podido solucionar. Que es el terror que uno vive si es que llegan a la presidencia. Imagínense ustedes, amigos, volver a tener un presidente que apenas se siente y empiece a decir, ¡Ay, carajo, ¿y ahora qué hago? Y ahora, ¿cómo organizo? Tener un presidente que te va a caer, pero te van a caer como águila, como buitres a pedirte puestos, porque como lo respalda un pilo de gente, peor si es que van a segunda vuelta y empiezan a repartirse, como dijo Arrobadito, no se peleen porque se van a necesitar, porque en segunda vuelta pierde la revolución ciudadana porque se unen todos. Por ejemplo, si va Otto, todos, Lucio Gutiérrez, los exasambleístas, los presidenciales, Herbas, Topic, toda la gente se junta porque hay que apoyarlo por decir a Otto, pero ¿a cambio de qué, papá? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de chuta, ñaño, y ahora cómo reparto? Y hay que repartir los hospitales, las aduanas, los ministerios. Porque ya lo quisiera ver, pues, al que vaya, si es que es Otto o cualquiera, ya quisiera escucharlo. Ojalá que diga, si es que van a la segunda vuelta, señores, si ustedes me apoyan, me apoyan de corazón, pero yo no les ofrezco un puesto político a nadie. ¿Quisiera escucharlo? Ahí cambiaría la cosa, pero yo les apuesto lo que sea que no va a pasar eso. Si existiera segunda vuelta, sea Otto, Yaku, Otopi o el que sea, lo ideal sería que salga y diga, señores, de los otros partidos políticos, si ustedes me quieren apoyar de corazón, pero yo no voy a permitir que me vengan a pedir cosas. Vamos a ver si lo dicen. Vamos a ver si lo dicen y vamos a ver si lo apoyan. Saludos, Manolo, Supay. A ver, Otto son el Jornel, culpó y Rafael Correa reaccionó. ¿Cómo puede este muchacho ser tan irresponsable? Se preguntó Rafael. El acuerdo de pacificación entre las pandillas urbanas, los nietas y los latin king, se logró en el año 2009. Hace 14 años fue un ejemplo para el mundo compararlos con organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, como los choneros, los lobos, los tiguerones, es supina ignorancia o monumental mala fe. ¿Por qué? ¿Tan desesperados están? Ya falta poco, todo toditito número 5. ¿Por qué? Porque el señor Otto Sonnel-Holzner dijo esto. Lo que vivió en los 80 Colombia, lo que vivió en los 90 México, hoy, desgraciadamente, lo estamos sufriendo los ecuatorianos. Pero esto es fruto de quienes dijeron que no había que pedirle pasado judicial a los extranjeros que venían al Ecuador. Esto es fruto de quienes retiraron una base en Manta sin poner nada, nada que reemplace esa operatividad de control del narcotráfico en nuestro país. Esto es fruto de quienes dijeron que había que abrir las fronteras, porque aquí la ciudadanía universal era lo que tenía que primar. Esto es fruto de los que nos dijeron que había que pacificar a las pandillas, dándoles espacios en el sector público, para permitirles que se tomen los hospitales, para que asesinen a Nathalie López, hace unos pocos meses nada más. Señores, yo no sé si lo hicieron con ese objetivo o no. Se equivocaron, reconozcanlo, le entregaron al narcotráfico. Eso es grave, ¿no? Porque reconoce a Otto que no sabe, pero lo dice. Y ya eso es un mal presagio para un candidato. Porque lo que me está diciendo Otto es que va a ser igual que Lazo. Que Lazo, ¿se acuerdan que decía Lazo, terrorista, Leonidas Issa? Y después, ¡ay, no sé! ¿Se acuerdan que acusó de que cogían plata a algunos asambleístas de Pachacuti? Y luego dijo Lazo, ¡ay, no ha sido así! ¿Se acuerdan que le dijo que Nebot era el que fomentó las masacres en las cárceles? ¿Se acuerdan? Y después dijo Lazo, ¡ay, no ha sido así! Entonces hoy Otto, que cambió totalmente, ¿no? Cambió, cambió, me da mucha pena. Vamos a enfrentarnos, de llegar a ser presidente. Digamos que Otto es presidente y la gente dice, voy a votar por Otto. Vamos a tener un presidente que otra vez va a culpar de todo a Correa y que va a empezar a acusar a todo el mundo. Para él va a ser otra vez, los luchadores sociales van a ser terroristas. Porque vea, acusa y luego dice, no me consta. Dándoles espacios en el sector público para permitirles que se tomen los hospitales, para que asesinen a Nathalie López hace unos pocos meses nada más. Señores, yo no sé si lo hicieron con ese objetivo o no. Yo no sé si lo hicieron. ¿Cómo un candidato presidencial puede decir, aseverar algo y luego decir, yo no sé si lo hicieron? O es verdad o no es verdad. Este es un mal presagio para Otto. Porque si es verdad, ponga denuncia, haga investigación, díganos si realmente de ahí proviene. Pero estamos con el efecto Lazo diciendo y votando palabras al viento. Se equivocaron, reconozcanlo. Le entregaron al narcotráfico nuestro país. Y hoy estas son las consecuencias. Gravísimo. Por eso había reaccionado. Dice, a un base de manta ya los huevos están hinchados. Sí, definitivamente sí. Saludos, Fernando. Sí, ya es un tema trilladísimo. Imagínense ustedes, la base de manta salió en el año 2008, creo 2007. Imagínense ustedes, 2023, y cuando estaba la base de manta, el ranking de mortalidad era por 16 por cada 100 mil habitantes. Si no tengo mal el dato y si me equivoco, pues me perdonarán. Sacan la base de manta, porque no había resultados, saludo Jackson Freire, en la seguridad. Y irónicamente, la tasa de mortalidad baja a 5 por cada 100 mil. Y Ecuador se volvió definitivamente un ejemplo a nivel mundial de paz. Y yo les voy a decir algo. Saludos, Julio César. Oto habla como si hubiese sido gobierno. Sí, la verdad que sí. Yo les voy a decir algo. Yo era muy pequeño, pero recuerdo los Latin Kings y los nietas. Ojo, los Latin Kings, hay fracciones que no quisieron pacificarse, al igual que las Farc. Hay grupos que no quieren y no aceptan. Pero yo recuerdo el tema de los Latin Kings y los nietas en Guayaquil. Era peligroso, era latente, era un asunto que estaba en crecimiento. Empezaron con actos vandálicos, eran pandillas, eran pandillas, las calles marcadas. No se podía ver los nietas con los Latin Kings. Se encontraban a puñete limpio, a veces con violencia. Esto iba a desencadenar una situación que si no intervenía alguien, hoy teníamos, o antes, o más antes, ya hubiese empezado a desembocar en actos mucho más grandes, como grupos delincuenciales establecidos, como los que vemos ahora, con armas, con secuestros, con extorsiones, con bala. No pasaba eso, eran pandillas, pandillas como en su momento se crearon y nacieron en todo el país, incluso en todo el mundo, incluso en Nueva York. Alguien intervino y les dio la oportunidad de salirse de esa vida y desarmó a la pandilla, que ha existido un grupo. Ya esos son grupos que quedan y que se arman y que terminan ya vinculados a otra clase de actividades, ya son criminales como tal. Oiga, pero discúlpeme, eso fue un acto extremadamente positivo. Y hablando de pacificación, yo le recuerdo al señor Otto Sonnenholzner, que es el gobierno nacional quien ha empezado, no porque le da la gana, sino porque organismos internacionales piden que se intervenga. Oiga, pacificación pues en las cárceles, o ya se olvidaron que había una comisión y no lograron la pacificación, porque no es fácil pues, porque existían peleas, porque las propias bandas decían, no pues si Lazo le está favoreciendo a tal banda y a mí me quiere perjudicar. Oiga, oiga, tener éxito en pacificación, puchica hermano, Colombia, cuántos años y aún así no se ha logrado, pero por lo menos se empezó y le dio paz de una u otra manera, porque cuando la situación se vuelve extremadamente incontenible, hay que buscar la pacificación. Bueno, yo solamente les comento esa situación. Ahí está.